Cuando estoy vacío y solo Yo ando por la calle Y tu recuerdo nunca más que nada más atorme Pero a lo lejos del parque el sol me espera Solitario en aquel banco viejo y triste Y llenito de promesa Solitario en aquel banco viejo y triste Y llenito de promesa Ahí está tarde Me quedo solo en el parque con el sol que cae El aroma de la florecilla Si quieres contemplar El parque está vacío porque tú no vienes Y tu cariño con el lío entre las olas muere Y va pasando los días y no hay nada que me bebe Yo no sé por qué la luna se va Llega el amanecer ¡Ay, tú no estás! Quisiera imaginarme En los jardines de la luna yo pueda besarte Y la noche oscura Y tu pues alumbraba Las no Las no Las no se son largas más O hacen anda llorar Y el parque está vacío Vacío Yo no sé por qué la luna se va Llega el amanecer ¡Ay, tú no estás! Y yo no sé por qué la luna se va Llega el amanecer ¡Ay, tú no estás! Y yo no sé por qué la luna se va Llega el amanecer ¡Ay, tú no estás! ¡Ay, tú no estás! ¡Ay, tú no estás! Gracias por ver el video.